A menos de dos semanas de lo que será el inimaginable final al que nos tienen acostumbrados los guionistas del fondo y sitio, culmina la cuarta temporada. Durante estos años, cada desenlace nos ha tenido con la intriga pendiendo de un hilo. Recordemos entonces cómo es que la primera temporada desencadenó el inicio de una serie de eventos desafortunados. Comenzando así la mala racha con el pobre Tito, a quien la indecisa Lilianita lo dejó plantado en el altar. Entonces entra normal del brazo de Pepe. No puedo casarme contigo, Tito. Esta novia en fuga fue en busca de su verdadero amor y terminó por recibir el rechazo del hombre porque lo dejó todo. De otro lado, e insospechadamente, la pinkie Isabela Maldini se daba cara con la cruda verdad, descubriendo a su infiel marido Miguel Ignacio. No sabes cómo te he extrañado, no hay nadie como tú. Pero no todo fue amor, ya que Fernanda y Joel iniciaban su idilio a escondidas. Charito y Raúl descubrían entre ollas y limones que era tiempo de abrir sus corazones. Está bien. Mientras que Claudia Zapata, quien aún era un misterio, descubría un secreto que dejó en vilo a los televidentes. Te hace el secreto de Francesca Maldini. Para el final de la segunda temporada, se avizoraba un panorama lleno de amor. Charito y el platanazo por fin concretarían su amor en el altar, pero debido a una despedida de soltero, Raúl casi se queda sin boda. Finalmente el amor venció y Charo le dio el sí a su amado platanazo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Mientras que en simultáneo, Isabela y su cosito Leonardo Rizopatrón se daban el sí a orillas del mar. Más amor reinaba en las lomas, pues luego de confesarle sus sentimientos a Nicolás, por fin los resultados fueron positivos para Grace. Y estoy harta de que no te des cuenta. Mientras que, para pesar de Charito, un regreso de Ustratumba le quitó la felicidad, pues Lucho González no estaba muerto. Hola Charito. Para la tercera temporada, también hubo boda como cierre. Y aunque trunca, todos nos solidarizamos con el desgarrador llanto de la Tere. A quien el vigoroso Mariano Penteivis dejó plantada en el altar por Francesca Maldini. Rafaela, por su parte, renunciaba al compromiso con Pepe González. Miedo al compromiso, ¿no? Peter quedaba en shock al enterarse del traspié de Madame y Ben Davies. Ajenos a la desgracia, Joel y Fernanda vivían su mejor momento y con la bendición de Dios se convertían en marido y mujer. Aparecía un nuevo personaje, Emiliano Pampañaupa añoraba a su linda guaguita. Mi guaguachay, mi guaguachay, mi guaguachay. Mientras todo transcurría, la gran distraía al pequeño Otto al mundo y al lado de su amado Nachito, las cosas mejoraban. Hasta que esta escena inesperada nos dejó totalmente anonadados. Hola, Otto. Muy arrepentido por lo que sea. Mike, Mike, no tienes que justificarte con ellos. ¿Cuál será el final de esta temporada? A ciencia cierta no lo sabemos, pero estamos seguros que este 14 de diciembre, usted una vez más, será parte de la intriga, las palpitaciones aceleradas y las ansias porque la quinta temporada no demore en empezar. ¡Ala! 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 ¡Ala!